Los hijos de Andrés Manuel tienen mucho que explicar a todos los ciudadanos, pero ¿por qué será que no los llevan a las mañaneras para poder aclarar todas las investigaciones donde se demuestra que ellos y sus amigos tienen excelentes contratos que los benefician de manera directa? No sería así de fácil dar la cara y acabar rápido con los rumores, pero recuerden que cuando el río suena es porque agua lleva. Primero los López. ¿Y ahora quién podrá defenderlo? Andresito está muy contento porque tiene su espacio en las mañanas donde puede hablar de lo que él quiera. Puede ser de Claudia Sheinbaum, de Delfina Gómez o de sus megas obras. Ah, pero cuando se necesita que aclare algún tema difícil, como la inseguridad o el desabasto de medicinas, él ocupa muy poquito tiempo porque él sabe que debe de responder para mantener todo bajo control. Ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Sheinbaum, porque no se vaya a malinterpretar. Primer acto, Andrés Manuel sueña con gobernar el país y crear su mañanera. Segundo acto, Andrés Manuel gana el poder y todas las mañanas hace su mañanera. Y tercer acto, Andrés Manuel hace su santa voluntad en la mañanera. ¿Cómo se llamó la obra? Las mañaneras son el plan perfecto para hacer lo que quiera sin que nadie le diga nada. Y si lo analizan detenidamente, esta es la forma en la que Andrés puede impulsar a su consentida Claudia Sheinbaum y derrumbar a sus opositores sin que nadie se lo pueda impedir. ¿Y qué buscan? Despresticio. Hacerme quedar mal. El señor Andrés Manuel ya le dejó una serie de consejos a Claudia Sheinbaum de cómo debe de dar su mañanera si ella gana Palacio Nacional. El primer paso es hablar muy despacito, para pensar muy bien lo que tiene que decir y así evitar cualquier error a nivel nacional. El segundo consejo es siempre tener otros datos. El tercer consejo es aceptar solo a periodistas que estén a favor de la 4T, para que no critiquen su trabajo. Y el último consejo es que si las cosas no le salen como las planearon, ella debe de mencionar a Lorette. ¿Cuánto gana Lorette? Andresito, como dijiste alguna vez en el pasado, por favor serénate, porque ya son tus últimos meses en el poder, y la imagen que transmites es de cansancio, fastidio e incomodidad. Pero descuida Andrés, ya casi termina tu periodo en el poder. Ah, pero eso sí, cuando venga Sheinbaum a invitarnos a la 4T, le diremos que ya sabemos cómo es el gobierno del ganso, que estuvo en Palacio Nacional y nos dejó mucho en qué pensar. Que estamos orgullosos y orgullosas de usted, querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum ya recibió muchos consejos del señor Andrés Manuel, para que pueda llegar al poder. Él le recomendó tener muchas frases pegajosas para conectar más con sus simpatizantes. También le recomendó qué decir en sus discursos, para que todos se emocionen con sus palabras. También le explicó qué proyectos debía mencionar para la famosa continuidad. Pero parece que Sheinbaum no puso demasiada atención a los consejos del ganso, porque parece que todo lo que le dijo Andrés Manuel lo está haciendo al revés. Porque somos la esperanza de México. ¿Se han dado cuenta que esos de la 4T tienen una forma de ver las cosas muy diferente? Porque para ellos todo va muy bien. Sheinbaum piensa que su trabajo como jefa de gobierno fue espectacular. Y Andrés Manuel está seguro que ha sido el mejor gobernante de todos los tiempos. Pero qué bárbaros son esos personajes de la 4T. Porque todo lo ven muy diferente. Solo recuerden que a los gobernantes se les debe de calificar. Y ustedes están a punto de reprobar. O sea, si esto fueron gobiernos responsables, ¡no! La señora Sheinbaum está promoviendo que la voz de todos debe de ser escuchada y tomada en cuenta. Pero caray, Claudia, creo que ese mensaje que estás ofreciendo no lo estás llevando a cabo. Porque tu voz se escucha muy bajita y la voz que escuchamos detrás es la del señor ya sabes quién. Entonces si quieres promover que la voz de todos sea escuchada, empieza por tú misma alzar la voz. Y dile al señor López Obrador que ya deje de opinar. Yo ya entregué el bastón. Aunque algunos dicen que no es cierto. No me conocen. Siempre actúa de mala fe. Siempre cuestiono. Oiga, señor Andrés Manuel. También os podría informar qué pasó con esos famosos sobres amarillos. Porque ese tema se quedó inconcluso. Y ya no supimos qué pasó con esa investigación. Pero algo me dice que si esos sobres amarillos pudieran hablar, dejarían a la 4T muy moralmente derrotada. Así como dice el señor ya sabes quién. Pero no te preocupes, Andrés. Porque parece que jamás se sabrá qué pasó con esos famosos sobres amarillos del ganso de Palacio Nacional. Entre más me atacan, más digno me siento. Y el presidente se entera de todo. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. O yo delego funciones y usted haga lo que quiera. No. El presidente de México tiene información. Y sabe muy bien todo lo que está sucediendo. Oye, Andrés. ¡Ya no más! Dicen que lo que se ve no se juzga. Y lo que podemos ver en la 4T es mucha confusión. Pues en todo el sexenio han estrenado de todo. Pero desafortunadamente los resultados han sido muy malos. Tal vez esto les pasa por querer hacer de todo al mismo tiempo. Recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta. Y ya nos dimos cuenta que la cuarta transformación, por más que lo intentó, nunca apretó. Ya va puleado, arrinconado. ¿Termina brutalmente devaluado? Sí. Oiga, señor Andrés Manuel. ¿Usted qué opina de todo lo que está pasando en el país? Porque déjeme decirle que esas famosas reuniones de las 6 de la mañana aún no sabemos para qué son. Porque si se tratan de atender la inseguridad, entonces creo que aún tienen muchísimo que platicar para que las cosas puedan avanzar. Pero caray Andrés, si es necesario, reúnanse desde que salga el sol hasta que oscurezca. Pero atíndala en seguridad con una buena estrategia antes de que te vayas. Viene rayón. Oye Andrés, ¿qué es lo que está pasando desde el inicio de tu sexenio con la compra de los medicamentos? Porque muchos he escuchado que los más cercanos a tu movimiento están involucrados en ese tema. Solo espero que esta no sea la razón de por qué las cosas están como están. Porque los escándalos detrás de los medicamentos deben terminar. Y el ganso debe de consolidar el sector salud antes de que se vaya a su casa a descansar. Los bandidazos en el negocio de compras y distribución de las medicinas. El señor Mecanso Ganso sí transformó el sector salud. Porque él dejó un desabasto de medicamentos que aún no ha podido corregir. Él revolucionó el seguro popular y se tropezó con la megafarmacia. Pero caray Andrés, esa forma de transformar es muy difícil de entender. Porque en lugar de avanzar, empiezas a retroceder. Y con esa bola de tropiezos, el famoso sistema de salud tipo Dinamarca se tardará mucho tiempo en llegar. Se burlaron de mí cuando dije que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y no, no va a ser como el de Dinamarca. Va a ser el mejor del mundo. Me canso ganso.